Hemos llegado hasta el puerto de Guaqui para mostrarles el trabajo que realiza el Servicio Nacional de Hidrografía Naval en el lago Titicaca. Hace más de 57 años fue creado el Instituto Nacional de Hidrografía Naval con el objetivo de investigar, controlar y brindar asesoramiento técnico-científico sobre las actividades hidrográficas de navegación y recursos hídricos a lo largo del territorio nacional. El trabajo de Hidrografía es preservar estos medios, hacer realizar los estudios para toda la actividad, tanto turística como pesca, ahí fluye todo el desarrollo de nuestro país. Una de las responsabilidades de esta institución es el mantenimiento de los 14 faros y las dos bollas de señalización náutica en el lago Titicaca. Acompañamos este operativo para mostrar el arriesgado trabajo que cumple el personal de esta institución. En cumplimiento a su plan operativo anual va realizando lo que es el mantenimiento, la reparación de las diferentes señales náuticas que tenemos en todo el lago, el cual es de gran ayuda a los navegantes y a los cuales les sirve esta señalización para guiarse durante la noche. Luego de navegar por varios minutos llegamos al objetivo. El faro de Guaqui, el viento y las olas dificultan el trabajo. Se tiene que cambiar las baterías y reparar el sistema eléctrico para restablecer la señal de luz en el faro. Para hacer el mantenimiento electrónico especialmente es el cambio de las baterías y el panel solar. ¿Y el destello? Es intermitente cada cinco segundos. Esto generalmente en la noche tiene más luminosidad, donde los navegantes en la noche se orienten por esta señalización. Cumplir esta tarea nos dirigimos a las boyas que se encuentran al ingreso del canal del puerto de Guaqui. El trabajo es el mismo, se tiene que restablecer la señal de luz en las boyas. En ambos casos el estiércol de las aves es el principal problema porque cubren los paneles solares y no permite recargar las baterías. Este es el ingreso al canal para el puerto de Guaqui. Esta boya indica a la persona que está realizando la navegación que ya se encuentra propiciosa al ingreso. Como hace un momento estábamos en el sector del faro, mismo maniobra, realizamos aquí un mantenimiento a lo que va a ser nuestra boya. Su panel solar sufre las mismas fallas por los excrementos de las aves silvestres de acá de la región, donde esto impide que la batería generalmente cargue el voltaje correspondiente. Es por eso que generalmente tenemos que estar haciendo periódicamente la limpieza correspondiente. El monitoreo de los niveles de agua en las cuencas hidrográficas del país es también otra de las funciones que cumple esta institución. Todos los días se elabora un informe del nivel de las aguas de los ríos. En el caso del lago Titicaca, los niveles se encuentran dentro de lo normal. Tenemos más de 48 estaciones distribuidas en todo el país, que están ubicadas en las bases navales y capitanías de puerto, donde nos reportan los niveles de agua en forma diaria. En este caso tenemos aquí el nivel del lago Titicaca, que en este caso está unos 26 metros, y estimamos que el lago irá a bajar algo así como unos 80, 90 centímetros más. Muy pocos conocen la importante labor que realiza el Servicio Nacional de Hidrográfica Naval en las cuencas hidrográficas de nuestro país. El aporte de esta institución es fundamental para la preservación del agua.